Hay una pequeña cogida, un pequeño susto. Bueno, pues ya tenemos el toro metido dentro. Hasta que lo coja otra vez, hasta que lo coja otra vez, no es posible, está calentado. Está haciendo a mí el feeling con él. Bueno, pues seguimos, señores. Ha entrado el toro a este recinto cerrado, pues bastante rápido. ¿Veis cómo dan las jornadas a los toros? Se deja que de justamente sobre los barrotes. Ahí está, ha sentado lo que ha pasado, que sí. No, no sé a quién ha sido, que ha bajado. Últimamente a... A ver, este muchacho, ¿qué está diciendo? ¡Eeeeh! Bueno, lo bueno que tenemos es que este año no ha habido tampoco muchas, muchas comidas, ¿eh? De las que hemos tenido, de momento solamente ha sido unos pequeños... ¿Va a cogir la tina con él? Revuelto, caídas, pero no ha habido cogidas de hasta, que es lo importante. El toro está yendo bastante rápido y la gente, la verdad, que no está subestimando el toro en ningún momento. ¿Qué es lo importante? Mirá cómo se encuentra ahora mismo todo. Esta zona es completamente llena de gente. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Todo de la barra. ¡Uy! ¡Tapa de esto! ¡Este ya! ¡Ara yo me quedo! ¡Oso! 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 ¡Oso dejándose querer también, eh! Ahí, estáis viendo cómo lo lleva a mi interés. ¡Mira, mire yo! ¡Mira, mire yo! Llamala con el capote para ir arrastrando el toro un poco hacia detrás.